Con una propuesta de movilidad que tiene como factor principal el uso de la bicicleta, la Universidad Veracruzana propone esta opción para que Jalapa se mueva de diferente manera. Mira, lo que estamos articulando ahorita son dos proyectos desde el área de movilidad urbana de la Universidad Veracruzana. Uno es un sistema de préstamo de bicis dentro del campus USVI. Gracias al ayuntamiento conseguimos 20 bicis que nos donaron. Afortunadamente estamos esperando luz verde para arrancar el programa y lo estamos articulando con el segundo que son rodadas universitarias. Ahorita lo que hicimos fue un recorrido de evaluación de la primera rodada, pretendemos hacerla a finales de febrero, están cordialmente invitados. Y el mensaje que queremos mandar es un poco desincentivar el uso del vehículo. Probamos una ruta, una ruta para convocar a la comunidad universitaria para que se une esta ruta de ciclismo para andar en bicicleta y promover el uso de la bicicleta más en nuestra universidad y en Jalapa. Entonces venimos aquí probando las subidas, ya sabes que Jalapa es subidas y bajadas. A mí me encantan las bajadas porque descanso uno más. Pero entonces estamos probando todo esto y junto con un programa que le estamos llamando es BCV para la salud y la sustentabilidad que estamos haciendo en colaboración con la dirección de deportes y la coordinación de la universidad para la sustentabilidad. Pues uno de los objetivos de la dirección, como ustedes lo saben, es promover estilos de vida saludable. Y ahora hacerlo de manera coordinada con sustentabilidad, pues creo que es un buen proyecto que va a tener éxito. La idea es que podamos hacerlo de manera permanente. Hemos tenido varias reuniones ya para ir programando varias rodadas universitarias al año, buscando diferentes rutas, sobre todo que estén vinculadas con los edificios o los espacios de la universidad. Y promover esta cultura del uso de la bicicleta en toda nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general. La rodada que propone la Universidad Veracruzana es el día 27 de febrero y arranca a las 10 de la mañana, teniendo como punto de partida el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. Reportó para Más Deportes, Magno López.